¿Te gustaría asistir a un encuentro encantado de poesía y música para celebrar mi éxito de bestseller con mi libro diario de una cantautora? Pues vente a través de ese link que te lleva a mi auditorio Universal Leal Te Consciente Este viernes 14 de agosto a las 8 de la tarde y vas a poder disfrutar gratuitamente de algo muy mágico en compañía de gente de todo el mundo Así que vente a celebrar esta maravilla para el planeta Tierra y para elevar la luz de nuestro corazón ¡Vámonos!